Bueno, de nuestros presentes, en nombre de la embajadora María Corjadi y de la embajadora argentina, muchísimas gracias por acompañarnos con la Centro de Cultura, por invitarnos a acompañar este evento que forma parte, como bien lo dijo Zulma, de lo que es el plan estratégico ARPA, que nosotros creemos que fortalece la integración, que creemos que el arte y la cultura forman parte de una frontera blanda que no tiene que ver con la geografía, que no tiene que ver con los límites políticos que a veces imponen un poco la fuerza, sino que creemos que lo que se maneja por debajo, que realmente la cultura y los artistas y el movimiento que hay entre ellos, son los verdaderos lazos de integración y que creemos que lo que la cultura fortalece y lo que la cultura crea son lazos que no se desarman, son lazos que están presentes más allá de la coyuntura y que nosotros creemos que son los que hay que apoyar, que hay que difundir y por eso es nuestra presencia hoy aquí. Les agradecemos también el haber formado parte de un criterio que tiene que ver con la innovación, con un poco la impronta que es del rock, que es la rebeldía y que nosotros creemos que también fortalece que lo que cambia no se muere y que lo que está además impulsado en la tradición, lo que está en las raíces ancestrales de la cultura, pero que se expresa a través de la vanguardia, creemos que es también lo que va a llevar a que sigamos creciendo y fortaleciendo nuestra cultura joven sobre todo y nuestra cultura regional. Muchas gracias.